A bailar en su casa Ideas siniestras cruzan por su pete Lo miraste y calla con su buena cara Fudrido por dentro, artefacto siniestro Disfraza de bueno, es el rey del averno En el nombre del mar, el va a gobernar En el nombre del mar, el va a predicar Durmiendo tranquilo en su cama de oro Mientras allá afuera juegan en el lodo El va a predicar por la caridad Y le vale padre que el pueblo es del mar En el nombre del mar, el va a gobernar En el nombre del mar, el va a predicar En el nombre del mar, el va a predicar Lero, 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 lero catilero Arriba las manos en su casa Y dijo fuera, fuera, fuera tu pederastía Afuera dos errores que son hechos con mentira Tu nombre de vida es especial para benedicto Pero dentro de ti se encuentra el anticristo Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera